Ya han visto a Pedro Sánchez, ese cara a cara con el juez peinado. Le vamos a contar las mentiras que dijo Pedro Sánchez, y además viene en el vídeo, luego la analizaremos más. Y además, el juez peinado yo creo que tuvo hasta un poco de miedo con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez muy tenso, está aquí, lógicamente hay que felicitar a OK Diario por estas imágenes. Ahora dicen los socialistas que al filtrar, al pasar estas imágenes a las partes, las intenciones es que salían publicadas. Oiga, también se filtra a Camacho y a la Fiscalía, y puede que hayan sido filtradas desde la Fiscalía o con Camacho, para meter más fuego contra el juez peinado. Pero el señor Sánchez, que decía que su esposa era Begoña Gómez, ahí no mintió. Pero el juez peinado le pregunta que si conoce algo sobre, si conoce que sí, quién es Barrabés y el rector de la competencia, Goyache. Y dice que no los conoce, que no tiene ninguna relación con ellos. Primera mentira, primera mentira. Y segunda, cuando el juez peinado le pregunta que si no quiere declarar sobre estos imputados porque le perjudica a su mujer, él dice que no quiere declarar, haciendo ver que si declara perjudicará a su mujer. O sea, que si declara sobre Goyache y Barrabés, perjudicaría a su mujer. Todo esto se saca de estas dos, pero es que el juez peinado, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Oiga, usted no declare sobre su Begoña, sobre su mujer, pero tiene que responderme a las preguntas de estos dos, porque usted no tiene ninguna relación. Y segundo, decirle, oiga, ¿usted no conoce a estos dos señores? Si ellos han dicho que han estado en su despacho y han hablado con usted. Por lo tanto, fue un interrogatorio light, muy light, porque el juez peinado ya presentía que le iban a pedir una querella por parte de la Abogacía del Estado, una querella que seguramente sea fraudulenta, amigos. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que hacen los socialistas? Bolaños en concreto. Dice a las claras, pero a las claras. Le llama prevaricador al juez peinado. El ministro de Justicia, amigos, el ministro de Justicia llama prevaricador al juez peinado. Escuchen lo que dice este señor. Escuchen, porque más claro no lo puede decir. El presidente del gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes blanco y en botella. Sí, blanco y en botella, trama de corrupción que rodea a Moncloa. Blanco y en botella, todas las pruebas contra Begoña Gómez. Blanco y en botella, que Begoña Gómez ni Goyache ni Barrabés podrían haber hecho todo lo que han hecho sin la ayuda de Pedro Sánchez. Eso sí que es blanco y en botella. Pero ustedes han visto en una democracia atacando al ministro de Justicia, atacando a un juez que intenta hacer su función judicial. Esto es increíble. Cuando en un país el gobierno se dedica a perseguir a los medios de comunicación, se dedica a hacer oposición a la oposición y a perseguir a los jueces, no estamos ante una democracia. Estamos ante un Estado totalitario. Porque en una democracia están los contrapoderes. La oposición se dedica a criticar al gobierno, no al revés. Los jueces a aplicar las leyes, no a que el gobierno los ataque y los persiga y vayan hasta ellos hasta morir. Y luego medios de comunicación, cuando hacen sus críticas, pues tienen que respetarlas. Esto no hace nada de esto. No hace absolutamente nada de esto, amigos. ¿Por qué? Porque el mundo, el mundo en estos instantes está viendo estas imágenes. Atención, que según la información que nos llega desde Moncloa, sí, Sánchez, desde Moncloa, a Sánchez se le ha retorcido la cara, ha empezado de nuevo a hacer de esos gritos, porque lleva un mes de gritos que no para, al ver su imagen, su trasero sentado en el banquillo. En este caso como testigo, a lo mejor dentro de poco como imputado. Pero esas imágenes de ver al presidente del gobierno no querer colaborar con la justicia son imágenes que le matan ante la opinión pública. Por eso no querían que se salieran esas imágenes, que se taparan esas imágenes, que testificara a Pedro Sánchez. No querían nada. Pero si ustedes van a testificar como testigo, en un juicio, y además, como hizo Rajoy en su momento, pues dice lo que sabe. ¿Por qué calla Sánchez? ¿Por qué calla Begoña? ¿Por qué callan, amigos? Cuando uno calla es que hay muchas cosas que tiene que ocultar. Y eso sí que es blanco y en botella, Bolaños. ¿Lo entiende lo que es blanco y en botella? Aquel que calla, aquel que calla, es porque no quiere, no quiere o no, meter la pata o tiene que ocultar muchas cosas. En definitiva, amigos, estamos en un momento de la historia de España donde el presidente del gobierno no quiere colaborar con la justicia para que se sepa la verdad de su mujer. ¿Y por qué no quiere colaborar, Bolaños? Bueno, pues blanco y en botella. Y es que es increíble, amigos, porque este gobierno, un gobierno totalitario, hemos visto que tiene entre sus miembros socialistas del siglo XXI, comunistas del siglo XXI, y un gobierno que está fuera de sí. Con la inmigración totalmente, bueno, entran en desbandadas. Aquí no hay ningún control, en ningún sitio, amigos, en ningún sitio. Pero, mientras tanto, un ministro comunista, igualando la inmigración española de los años 60, con lo que está llegando ahora, con la invasión que está llegando ahora. Hay que recordar a este 12 botas, que cuando se iban los españoles, se iban con un contrato de trabajo. Con un contrato de trabajo. Y si no los deportaban, los echaban. Los españoles no entraban a Alemania asaltando una valla. Los españoles no entraban en Alemania en pateras, sin papeles y sin ningún tipo de control. No, no, no. Había una inmigración ordenada. Por cierto, esa inmigración ordenada se dedicaba a trabajar, no a vivir de los subsidios, como está pasando en España. Pero vean ustedes lo que dice este comunista. Es increíble. Pues como nosotros deberíamos acoger a quienes vienen en las mismas circunstancias. Y por tanto, mire, si la extrema derecha, y si el señor Fijó, flirteando con la agenda de la extrema derecha, como hizo ayer en su visita a Giorgia Meloni, quiere sumarse a esa oleada internacional, la de Trump, la que hemos visto en toda Europa también, para hacer de la migración el principal problema de la ciudadanía, pues yo, ¿qué quiere que le diga? No voy a aceptar esa premisa. Me voy a negar a aceptarla. Porque creo que todo el tiempo también que estamos hablando sobre migración, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de justicia fiscal, de que quien más tiene pague más. Pues amigo, este señor, ¿de dónde? ¿De qué es el colero? ¿La han sacado? O sea, no sabe lo que dice la ley española, que cualquier persona que venga sin los papeles adecuados tiene que ser deportado. No lo sabe. Eso no es de extrema derecha. Esas son las leyes comunistas y socialistas que ahora mismo dicen. Y es que, no, 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 que quieren hacer de la inmigración ilegal el principal problema. No lo hace la extrema derecha ni la derecha ni nadie. Lo están haciendo las encuestas del CIS de Tezanos, que ya lo está diciendo la población. Que cada día hay más descontrol, cada día hay más violación relacionada con estos temas, hay más delincuencia. En definitiva, amigos, cuando se habla, hay que saber de lo que se habla. No hay que hablar de vivienda, pero si la vivienda la tenéis hecho unos zorros. Pero claro que hay que hablar de inmigración ilegal. Claro que estamos a favor de la inmigración legal, legal, comunista. ¿Lo entiende lo que es legal de ilegal? Lo que no estamos a favor es de una inmigración descontrolada como la que está trayendo este gobierno social comunista. Y mientras tanto, ¿qué ha dicho Aznar? Aznar ha dicho que el gobierno de Sánchez está convirtiendo a la Moncloa pues directamente en la delegación del secesionismo catalán. Y es que es verdad, amigos. Moncloa se está convirtiendo en un apéndice más del secesionismo catalán. Y por cierto, Puigdemont ha dicho ya que si él no tiene amnistía que no va a continuar apoyando los presupuestos. Pero es que, lógicamente, lo que ha dicho el presidente del gobierno, el expresidente, el señor Aznar, tiene toda la razón. Veanlo. Aquí un gobierno se dispone a prolongar una legislatura bloqueada de espaldas al Parlamento. ¿Se ha reaccionado en serio desde los escaños del bloque de investidura? Habrá que preguntarse por qué no. Y tal vez encontraremos una respuesta en que quienes se sentaron en el Banco Azul lo quieren ahí para completar una tarea demoledora. Derogar el derecho pervirtiendo la legalidad. La ejecutoria gubernamental revela hasta qué punto Moncloa es ya una delegación madrileña del secesionismo. El gobierno de España está demoliendo a la nación y se está convirtiendo directamente en un apéndice más de los golpistas. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Porque, atención, la amiga de Begoña Gómez, la que fue CEO de Bacalúa, sigue recibiendo contratos de 6 millones de euros del gobierno. Y también, amigos, el caso Ábalos. Atención, que ya señalan abiertamente, según dos filas del Ministerio de Ábalos, están señalando directamente al señor Sánchez. Y ojo, que Sánchez se reunía con cuatro ministerios a la vez y daba el visto a todos esos contratos. Esto es increíble lo que está pasando.